Buen día, mi nombre es Alejandra Robles, soy investigadora del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la UNICACH. Hoy 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra Mujeres y Niñas, es importante que tengamos presente que las cifras de violencia hacia el género femenino siguen siendo alarmantes. Según la ONU, dos de cada tres mujeres padecemos algún tipo de violencia. En este sentido, requerimos seguir denunciando y luchando para que la situación cambie. Desde la literatura contemporánea, por ejemplo, escritoras mexicanas como Guadalupe Netel, Fernanda Melchor, Valeria Luisel y Cristina Rivera Garza, por mencionar algunas, dedican su narrativa a cuestionar las situaciones de terror y dolor que lamentablemente vivimos debido a que en países como el nuestro impera un sistema machista heteropatriarcal. Rivera Garza, en 2021, publicó El Verano Invencible de Liliana, una novela basada en el feminicidio de la hermana de la autora. Esto para que tengamos una idea de nuestro contexto y también para recordar el papel de denuncia que pueden cumplir tanto el arte como la literatura, aunque bien los ejemplos de literatura contemporánea que he mencionado no solo denuncian, sino que también arrojan promesa y luz sobre un mundo mejor a partir de una toma de conciencia individual y colectiva con respecto al tema que puede llevar a una acción, a una acción concreta. Es por eso que yo hago la invitación a acercarnos a esta literatura. Por último, comparto con ustedes una frase de Malala Yustafzai que dice, cuando el mundo entero está en silencio, hasta una sola voz se vuelve poderosa. Vivas nos queremos. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.